en esta época siempre pasa esto la demanda sube muchísimo estos días ha sido de 250 carnes por día es una locura porque por eso además es 130 150 así que si este mes desde noviembre hasta febrero son los meses más donde la gente busca viajar de vacaciones así que está complicado en 100 carnes más de lo que se hace por día estamos de las 7 de mañana hasta las 16 acá y la ribera hasta las 14 hoy tenemos que cerrar a las 13 porque va a haber una suba de precios como todos los años con la impositiva nueva que hay todos los años así que tenemos que cerrar a las 13 para ver el tema del monte nuevo tienen con el canal el documento nosotros le damos un libro deuda acá y bueno se les saca la foto van a médico tiene que bueno si usan lente para conducir para leer tiene que venir con el lente porque si no el médico no pasa así que ese es el trámite también lo que lo traigan y bueno cuando es categoría profesional se le pide el certificado buena conducta que es categoría también para renovar para hacerlo por primera vez innovación y mucha mucho original que vendría a ser por primera vez de moto y llega la época esta y ahora se pueden comprar una moto y está bueno que hagan el trámite que anden con la licencia por el tema de para cuidarse uno cuidar a la gente